Y bueno, entre mucha gente que me he encontrado, que estuvieron en ese momento, quiero que toda la gente que está acá, que son los que quedan, y es la gente apañadora porque están hasta el final, igual es complicado, les brindemos un aplauso a toda esta gente que está acá arriba del escenario, porque esto, a ver, gracias a ustedes. Yo quiero dejar, esto fue el canal de televisión y también para acá Meli Villas y también, por supuesto, para quienes están viendo a través de la señal de YouTube y también, como decía, el canal 16 de la mail, quiero invitar a la directora, directora de la agrupación, por favor, que venga para acá, para Lisboa, y que hay que seguir apoyando los artistas, el folclor, la cultura, porque hoy día se señoró la juega a nivel nacional en muchas partes. Dejo con ustedes el aplauso para arriba y toda esta linda acompasión, el micrófono suyo para la gente de Meli Villas. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que cansar hoy de darles las gracias, en especial a Renito, que está al lado de nosotros, porque gracias a él, gracias a los Rafa, gracias a la Uni, y a los chiquillos que tampoco se ven acá, que lamentablemente no pueden estar por razones personales, parte de la agrupación, este evento se salió pulso, absolutamente pulso. Gracias a los grupos, porque yo les voy a decir que hoy hubieron grupos, la mayoría de fuera de Meli Villas, que vinieron por los aplausos, por una pensión. Así que yo tengo que darle las gracias a los chiquillos, por sobre todo, que están aquí hasta el final. No se salen de noche. Pero agradecer por nombrar a Ñona Sachaconina, Yankamapu, La Quinta Coyera, Los Cotterráneos, Trigales, Sabor a Tierra, Los Tumbados a la Chica de Yeyes, Huñol Twain, Raíces del Alma, Armonía Urbana, Armonía Urbana, Amantes de mi Tierra y Armonía Urbana, que es la ciudad de Meli Villas. Un fuerte de aplauso para tener la agrupación cultural, armonía, no, no, el grupo de ustedes, agrupación cultural, cualquiera omele bien. Página, Sergio, su página de Facebook ahí. Mira, Rafa, cuida, 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 ahora la puedo, la puedo, la puedo, la puedo, Rafa. Acá está, Sergio, ¿cuál es la página oficial? Sí, en este caso es Movimiento Cuenquero de Meli Villas. Y bueno, solamente Facebook hasta el momento, así que ni Instagram, ni Twitter, pero solamente el Facebook. Así que gracias. Y con esto se nos da buena nota para Canal 16 de Meli Villas en redes sociales. Chau, chau, sigue la música, sigue la fiesta, esto no para, esto no para. Para todas las cosas.